Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que haga tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 La segunda de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Si quieres un poco de mí Me deberías esperar y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento Ser delicado y esperar Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me hablas de amor Si suavizas mi amor Si suavizas mi vida No estaré más tiempo sin saber Que siento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Sé delicado y esperar Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video